¿Qué es la conferencia de Macluja en medios masivos, redes y globalización? Es un homenaje a Macluja desde el punto de vista, no desde el punto de vista biográfico o de exégesis general de su trabajo, sino desde el punto de vista de la disciplina que nosotros ejercemos, que llamamos sociosemiótica de las mediatizaciones. Es decir, es un homenaje sesgado desde una disciplina que, como verán, ha aprendido y ha discutido con Macluja. Y es un homenaje, como nos gusta hacer a los investigadores, que es en términos de poner en juego parte de la obra del homenajeado, ver en qué estamos de acuerdo o en desacuerdo y ver cómo se expresa, aunque sea superficialmente, sobre un caso de relativa actualidad. En ese sentido, espero, digamos, que la exposición le resulte productiva, no sólo en términos de traer acá a Marsha Macluja, que este año se han hecho homenajes en diversos lados, hemos participado en un montón de homenajes, ha habido una especie de reverdecer de Macluja. No sólo traer su figura biográfica, sino el campo de problemas que él ha ayudado a establecer y el estado actual en el que nosotros nos vemos trabajando frente a esos problemas. En primer lugar, vamos a hacer una revisión, si bien superficial, tratamos de que sea medular de los temas que para nosotros, los que para nosotros Maclujan es fundante y es especialmente productivo o conflictivo. Pero me gustaría comenzar con una reflexión de por qué Maclujan hoy y por qué Maclujan desde una disciplina que estudia la discursividad mediática, como es la sociosemiótica de las mediatizaciones. El centenario del nacimiento de Maclujan no es un momento de gloria de su obra, especialmente Maclujan siempre tiene un reconocimiento estable, pero salvo entre sus discípulos directos que tienen gran importancia en la Universidad de Toronto, Maclujan estaba parcialmente escondido. Tiene una vida relativamente lateral en el movimiento académico oficial, por decir así. Sin embargo, centenario del nacimiento de Maclujan y se generó una especie de reverdecimiento. Todos los que podemos hablar o decir algo sobre Maclujan hemos viajado, ido a Congreso, nos han invitado, seguimos trabajando, porque Maclujan de golpe nos interesa a todos. No es por gloria de Maclujan, es porque las mediatizaciones están otra vez en el centro de la preocupación social. Hoy en día, como no ocurría desde el primer momento de gloria de la televisión, como no ocurría desde el primer momento de gloria de la radio cíclicamente, la vida social se ve conmovida, se llena de riesgo, de novedades, de esperanzas, de apocalipsis y de nuevas integraciones de novedades, siguiendo a eco, porque algo en la mediatización está pasando. Si en la década del 60 y el 70, la aparición de la TV, de la televisión en el hogar, generó un efecto de preocupación sobre las consecuencias de la mediatización en el seno de la vida familiar, con respecto al núcleo que conformaría la sociedad, y en ese trabajo Maclujan fue importante llevarlo al centro de la escena, hoy otra vez los medios están en el centro de la escena social. Primero porque parece que los viejos medios, esos medios que preocupaban hace 20 años, hoy tienden a desaparecer o están cuestionados en su importancia. Y segundo, porque estas nuevas mediatizaciones han generado una explosión de información accesible a la sociedad, y han generado un efecto de transformación de los vínculos interpersonales mediante las redes mediáticas. La relación entre los viejos medios y las redes mediáticas está en el centro de la escena social, y se siente que, aún para los investigadores, discutíamos hoy, lo aprendíamos hoy con colegas que también enseñan e investigan, acá locales, tenemos la sensación que los paradigmas de la investigación en comunicación también se cuestionan. Esa sensación que seguramente sienten muchos profesores que dan comunicación hace décadas, que ahora cualquier alumno de los primeros años de grado sabe cosas que el profesor no es que no sabe, no es que no tiene conocimiento sobre ellas, muchas veces no sabe que existen, no saben qué consecuencias puede traer. Los teóricos de los medios de comunicación, los investigadores, sentimos que estamos corriendo atrás de la realidad. Teóricamente nosotros, los que sabemos, viene la sociedad a preguntarnos y nosotros los tranquilizamos. Hoy hablábamos del lugar de los gurúes en comunicación, que tienen una especie de rol, y que hoy se ve con mucha fuerza, investigadores como Castells, ocupan un lugar en la sociedad que es la de decirle a la sociedad, que algo está cambiando dramáticamente pero que la sociedad no se va a disolver. Ocupan una especie de sistema de equilibrio entre las novedades sociales y la metabolización social de esas novedades. Las disciplinas, nuestras disciplinas, tienden a actuar. O siguiendo el listado de novedades, sin posibilidad de analítica, hoy hablamos de investigadores que nos están informando de lo que ocurre, no hoy, mañana, mañana va a salir un nuevo dispositivo telefónico, mañana va a haber un nuevo software, mañana va a aparecer una nueva red social que trae novedades sobre lo que todavía no conocemos todo. Otro movimiento dentro de los paradigmas sociales de nuestras disciplinas es un momento más bien de resistencia, de decir, quedémonos tranquilos, nada es tan grave lo que está pasando, muchas de las cosas que están pasando ahora que parecen novedades ya pasaron, y por lo tanto lo que sabíamos hace 20 años todavía lo podemos aplicar. No hay que conmover en principio nuestras metodologías, hay que hacer que se adapten a estos nuevos cambios. Para los que hacemos semiótica de los medios, la revisión de McLuhan no sirve para aprovechar otra vez sus iluminaciones en la mayor parte de nuestros trabajos, nuestros primeros trabajos, en mis primeros artículos sobre radio, hace ya 25 años que publiqué, McLuhan estaba siempre citado, siempre había dicho algo sobre radio que tenía interés, que merecía citarla aunque sea de paso y que no había otra fuente de mejor calidad. Pero al mismo tiempo, para la semiótica de los medios, la ecología de los medios, que es el movimiento que se generó detrás de las telas de McLuhan, tiene interés porque mientras la semiótica en general está teniendo frente a las nuevas mediatizaciones una actitud especialmente conservadora, hoy contaba que en un coloquio muy importante que se hizo este año en Sevilla, Pablo Fabri, que es un referente para todos nosotros de semiótica de los medios, no solo de los medios, pero semiótica de la imagen muy especialmente, dio la conferencia central del coloquio, y dio toda la conferencia, que se trataba así, nuevos medios y nuevas identidades, o sea, era tema lo que está pasando hoy, lo que nos preocupa a todos, Pablo presentó un trabajo sobre un grabado del siglo XV, del siglo XVI, donde según su perspectiva, en una sola imagen que presentó, estaban los grandes movimientos que están ocurriendo para él hoy en Internet. Esa tensión, la conferencia fue magnífica, muy divertida, todos aprendimos algo, a mí me encantaría que mis alumnos y mis colegas todos escucharan esa conferencia, porque tiene toda esa acumulación de décadas de saber, cualquiera de nuestros jóvenes alumnos, o nosotros como profesionales que no vivimos solo de la academia, sino que interactuamos con la sociedad, nos parece un chiste, que frente al drama que vive la sociedad, o la alegría, la esperanza que muchos jóvenes tienen sobre la presencia de los nuevos en la sociedad, lo llevemos a estudiar grabado del siglo XVI, serenamente en nuestras capillas académicas, esperando que cuando salgamos después de estudiar lo grabado, haya algo afuera con lo que podamos interactuar. ¿Se entiende? Ese mecanismo, en ese movimiento múltiple de crisis, no entendido solo como cuestiones negativas, sino de transformaciones donde las disciplinas tratan de enfocarse, creo, me parece, que la presencia de Matt Lujan, por suerte, se cumplió 100 años de su nacimiento, podemos volver a discutirlo y tenerlo presente en nuestras reflexiones. ¡Gracias!